En el tejido empresarial de Andalucía, en nuestra economía local, tiene un papel fundamental los autónomos y las pymes. Por eso la Junta de Andalucía no puede desentenderse. Tiene que apoyarles y hacerlo desde la regulación, claramente protegiéndolos en muchos casos del efecto y el impacto de las grandes superficies y por otro lado también con las convocatorias de ayuda, de apoyo, de subvenciones que desgraciadamente en esta crisis sanitaria hemos visto que con fondos extraordinarios llegaba desde el Gobierno de España y no se ha ejecutado como debería por parte del Gobierno del señor Moreno Bonilla que en muchos casos ha tenido incluso que devolverlo. Por tanto, mi apuesta como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía es clara. Hoy en Andalucía el empleo que mantiene el comercio, que mantiene el sector de los autónomos y las pymes es absolutamente fundamental. Y cuando hablamos además del trabajo autónomo tenemos que hablar de un trabajo también que fomente el que se desarrolle en condiciones laborales dignas, con calidad, con cantidad suficiente además para que tenga el peso que debe tener nuestra economía andaluza.